¿Qué es la dieta de los neandertales? Si somos lo que comemos, ¿cómo obtenemos eso que comemos y por qué unos se han considerado que son tan modernos y otros tampoco? Veréis que en algunos momentos de mi charla veréis algunas cosas parecidas, que parece que me he colado en la charla del doctor Zidaho o nos hemos interconectado, porque creo que es importante precisamente, como veréis a lo largo de la charla, el por qué unos han de considerarse tan modernos y otros tan poco. O sea, cuál es el punto de vista real que tenemos que encontrar ahí para llegar a ese punto de equilibrio. Desde un punto de vista muy global, veréis, como ha dicho Ana Mateos en la presentación, yo me dedico a la zooarqueología, entonces de lo que os voy a hablar básicamente van a ser de huesos. En esa visión general de la dieta y la evolución humana sabemos que es uno de esos factores que ha influido considerablemente. Como ejemplo, podemos decir que se sabe perfectamente que el aumento de carne en la dieta de los primeros primates dio lugar a una reducción del intestino y, por consiguiente o en consecuencia, un aumento de cerebro. Tenemos una energía ahí que no sabíamos muy bien dónde situarla y la depositamos en ese aumento cerebral, en ese desarrollo cognitivo. Ya no solamente es importante lo que comemos, sino cómo lo obtenemos y cómo somos capaces de explotarlo. Cómo somos capaces de extraer esos nutrientes, que es lo que en realidad nos va a decir cuál es esa complejidad cognitiva y lo que en realidad nos va a permitir decir cuál ha sido esa evolución humana que hemos tenido. En lo que respecta a los neandertales, concretamente, y aquí es donde nos vamos a cruzar mínimamente un poquito, es la cantidad de mitos y leyendas que tenemos en torno a los neandertales. Uno de esos mitos es, lo primero que os digo aquí, es que la dieta de los neandertales era poco diversa y básicamente carnívora. La visión que se tenía, como veremos, era tan rústica, en realidad, que ni siquiera se planteaba la posibilidad de que fuesen cazadores y recolectores. Simplemente eran carroñeros, incluso, en la visión más extremista. Dentro de esa dieta, básicamente carnívora, quedaba implícito ese menor desarrollo cognitivo y, por lo tanto, quedábamos en una posición inferior respecto al Homo sapiens o, dicho de una manera más políticamente correcta, de los humanos anatómicamente modernos. Considerando, incluso, que ese tipo de dieta es lo que pudo influir o ser uno de esos factores que acabó influyendo en la extinción de esta especie humana. Siguiendo en la línea de cómo hemos visto a estos humanos a lo largo del tiempo, muchas veces, como bien decía el doctor Cilao, en cuestiones de 50 años la visión ha sido totalmente distinta y en lo que sí me quería centrar es en esta viñeta, este chiste por palabras, como lo queramos decir, que viene un poco a servirme a mí de punto de partida para lo que os quiero explicar. Ya lo dice un viejo proverbio neandertal, destruye aquello que no comprendas. Y yo creo que los humanos anatómicamente modernos, o sea, nosotros, lo que hemos hecho ha sido destruir aquello que no queríamos comprender, entre comillas. Siguiendo con ese comportamiento altamente moderno de los humanos, de los Homo sapiens, tendríamos una serie de rasgos que vienen desde el África, de esos primeros humanos que están saliendo de África, que se están desarrollando allí, que nos estarían indicando ese comportamiento altamente moderno, entre los que destacaría, por supuesto, la evolución tecnológica, que no vamos a negar, por supuesto, la ampliación de esos escenarios, de los paisajes, la importancia que tiene la ecología para la obtención de esos nutrientes, el tipo de organización social y económica que se supone tienen los Homo sapiens y, por supuesto, todo el comportamiento simbólico. De todos ellos, como os he dicho antes, voy a intentar centrarme en lo que serían esas cuestiones más paleoconómicas o más sociales, más culturales, que no debe centrarse en lo que conoce mínimamente. Pero, ¿qué sabemos de estos humanos anatómicamente modernos que les hace así de modernos y que les hace estar en una escala superior a estos neandertales? Sabemos, por ejemplo, que tienen unas estrategias de adquisición complejas en las que existe la planificación, en las que son capaces de enfrentarse a animales muy peligrosos, en los que prácticamente la competencia con otros predadores ya no se plantea, no se plantea a nadie si en el magdaleniense eran carroñeros o cazadores. Son cuestiones que ya no tienen ese interés. Se les supone una fuerte organización social, esa planificación y esa estacionalidad en la explotación de los recursos, que es algo muy importante porque se supone que ya no saben solo dónde están los ciervos, sino dónde aparecen las vallas y podemos ir a recoger ese tipo de alimentos. Y también por ese uso estructurado de lo que sería ese espacio doméstico en esos lugares en los que están habitando. Dentro de lo que serían las estrategias de adquisición de esos recursos, hay una serie de alimentos que también parecían extremadamente modernos en la dieta de los humanos, como serían los recursos acuáticos, los recursos marinos, son alimentos ricos en omega-3, que implican ese aumento cerebral, esto que ahora le metemos a todos los alimentos que tomamos, ahora hay leche con omega-3, yogures con omega-3, no sé si es que estamos sufriendo una regresión y nos lo tienen que dar por todos lados, pero son este tipo de nutrientes que podemos encontrar en este tipo de recursos. Y por otro lado, si son capaces de enfrentarse a estas presas grandes y peligrosas, más importante es, si cabe, el hecho de que sean capaces de cazar sistemáticamente presas pequeñas, animales pequeños, porque eso implica el uso de trampas, el que incluso cualquier persona del grupo pueda poner una trampa y cazar un conejo, o cazar una perdiz, o lo que sea, ya no necesitamos ese grupo de superhombres con unas lanzas bestiales que tienen que salir de partida de caza para que todo el grupo pueda comer, puedes salir por la mañana y hacer así, ya has cazado, ya puedes comer. Todo ese tipo de cuestiones hace que sea, o que impliquen menos riesgo a la hora de obtener esos alimentos, un mayor triunfo también, no tienes esa competencia con predadores, porque los predadores de estas presas pequeñas ya no van a ser grandes félidos ni grandes guénidos, sino que van a ser zorrillos, vamos, quiero decir algo mucho más asequible. Y esto hace que se pueda producir esa expansión geográfica y al mismo tiempo esa expansión o ese crecimiento demográfico. Entonces, la pregunta es si esto es lo que hacían los humanos anatómicamente modernos, o sea, nosotros hace, se supone, unos 100.000 años en África y a partir de ahí, pues, hasta ayer, qué es lo que hacen estos humanos, cómo explotan esos recursos que tienen en el medio y cómo vamos a intentar ver si de alguna manera podemos cambiar esa visión grotesca, de inferiores, etcétera, y intentar verlos cada vez de manera más, más, entre comillas, e intentaré no volver a decirlo, humana, ¿vale? ¿Cómo podemos reconocer la dieta neandertal en el registro fósil? Como también se ha comentado ya en esta sala, las técnicas, la tecnología está avanzando muchísimo y nos está permitiendo saber cosas que antes eran impensables, en ocasiones parece ciencia ficción incluso, y está permitiendo que podamos estudiar fósiles que se suponen estudiados desde hace mucho tiempo. O sea, ya no estamos solamente a la espera de nuevos descubrimientos, sino que muchos de estos descubrimientos se acaban haciendo de nuevo en los museos. Tenemos, digamos, de manera general, cuatro maneras de conocer esa dieta, no solo de los neandertales, sino de los homínidos en general. Por un lado, tendríamos los isotopos estables que se conservan en el colágeno, que se conservan en los huesos de estos individuos, las huellas de desgaste que podemos encontrar en los dientes, incluso la morfología dental, los fitólitos y los almidones, el estudio de estos residuos, de estas partículas silíceas que aparecen en el sarro dental, en los cálculos dentales, y, por supuesto, en los restos óseos y dentales que aparecen en esos yacimientos, en esas cuevas y en esos abrigos. En definitiva, este último punto sería la basura de esos yacimientos que nosotros trabajamos. Es lo que dejaron, lo que abandonaron. Voy a dar cuatro pinceladas muy rápidas de cómo podemos conocer qué tipo de dieta puede tener un grupo. Muchas veces tienen que hacerse interpretaciones o inferencias globales, no se pueden hacer específicas, a través, por ejemplo, de la morfología dental. Se sabe que grupos de primates que tienen una alimentación basada, sobre todo, en hojas y ramas, tienen cúspides más altas. Si hay alguien en la sala que pueda aportar algo más, ya lo sabéis, estaré encantada. Y después tenemos todas las cuestiones del propio desgaste, la presencia de agujeros, de estrías, que nos van a informar qué porcentaje de esa dieta puede ser vegetariana, puede ser cárnica, puede ser básicamente carnívora o puede ser omnívora o frugívora, en el caso de la presencia de agujeros, por ejemplo. Y tener en cuenta que es lo que os pongo aquí de la teoría de la última cena, que son no todas las estrías que aparecen tanto en la zona oclusal como vestibular de la dentición, no se conserva siempre todas, sino que la última cena va a enmascarar la de la cena del día anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces tenemos unos datos que hay que tomar con mucho cuidado a la hora de hacer las interpretaciones. El caso de los fitólitos y de los almidones, de los granos de almidón, son técnicas relativamente recientes que se pueden recuperar del sarro dental o de las herramientas incluso, aunque en este caso si son de las herramientas no podemos inferir directamente que hayan sido directamente ingeridos, pero sí del sarro dental. Los fitólitos son esas partículas sedimentarias, esas partículas silíceas que mineralizan en lo que serían las plantas. Lo importante de estos fitólitos es que se pueden diferenciar perfectamente, como en el caso de los pólenes, identificar las familias a las que pertenecen, las especies a las que pertenecen, y en el caso de los fitólitos se pueden diferenciar incluso si son fitólitos que proceden del tallo de una planta, de las ramas, del fruto, etcétera. Con lo cual, en caso de encontrar este tipo de residuos, este tipo de fósiles, podemos saber muy bien si lo que habían estado comiendo pues eran frutos o eran hojas o el tipo de alimento correspondiente. ¿Qué pueden decirnos los restos de animales? Lo que voy a intentar es a partir de esta metodología de estudio ir explicándoos qué comían estos neandertales y cómo lo comían, cómo lo explotaban, qué hacían con esos recursos. Lo primero que nos interesa es que la sola presencia de determinados animales en un conjunto ya nos va a aportar una información ecológica. Nos va a decir si son animales de alta montaña, si son animales de pradera, si son animales de bosque, etcétera. Nos va a permitir saber qué tipo de paisaje o de escenario podemos tener en las proximidades o en la lejanía de los yacimientos que estamos estudiando. Vamos a saber si, según las tácticas de obtención, si estos grupos eran generalistas, por ejemplo, es decir, comían todos los animales que encontraban en su ecosistema. O si son grupos especializados, que también suele ocurrir. Hay algunos yacimientos como Nortus, por ejemplo, que son especialistas en cabras o algún yacimiento en Polonia que son especialistas en caballos, etcétera. Esto nos va a aportar una información comportamental a nivel de, probablemente, ocupaciones estacionales o pueden ser simplemente grupos totalmente especializados en la obtención de este tipo de animales. Que, en este caso, por ejemplo, si hablamos con algunos ejemplos de la península ibérica, pues toda la cornisa cantábrica, hay una serie de animales representados que no encontramos en el sur de la península, pero simplemente porque no están, no porque no se los comiesen, sino que están obteniendo todos esos recursos que el medio les está ofreciendo, que es, habitualmente, la tónica general entre los grupos de neandertales. Una vez, ya no solamente por las especies que tenemos representadas, sino también por las partes esqueléticas que tenemos representadas, vamos a empezar a conocer cuáles son las estrategias de subsistencia, el tipo de transporte, si esos animales fueron cazados, si no fueron cazados, cuáles fueron esas tácticas. Tradicionalmente, también, se decía que los animales grandes se transportan despedazados, pues porque un rinoceronte es un animal muy grande, ¿no? Entonces, lo despedazas, te llevas las patas y el resto del esqueleto lo abandonas, mientras que animales más pequeños o medianos, como ciervos, por ejemplo, cabras, etcétera, pues puedes transportarlos íntegramente. Entonces, claro, la cosa tampoco es tan sencilla, ¿no? Porque un rinoceronte es muy grande, las patas tienen mucha comida, pero lo que vas a abandonar allí también tiene muchos nutrientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Que ese transporte que puede ser diferencial o puede ser íntegro va a depender de muchos factores, pues va a depender del número de personas que conformen la partida de caza, pues no es lo mismo que salgan dos señores a cazar que que salgan un grupo de seis, va a depender del número de presas que se hayan abatido, va a depender de la distancia del lugar de obtención al abrigo o a la cueva, va a depender de la estación del año, va a depender de la hora del día, va a depender de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, no es algo tan sencillo de por qué tengo solo determinadas partes esqueléticas, sino de muchas otras cuestiones que ya estarían entrando en el terreno de lo comportamental, ¿no? Pues incluso yacimientos en los que hay animales muy grandes que están transportados íntegramente te está indicando que estos neandertales cooperaban, había cierta colaboración del grupo para poder transportar todos estos alimentos, por otro lado, si transportas alimentos hacia un lugar es porque probablemente alguien te esté esperando en el otro lugar a que tú llegues con esos alimentos, ¿no? No solamente los transportas para comértelos más tranquilo que podría ser, pero muchas veces porque existe esa organización social y esa cohesión. Si ya hemos pasado de tener un ciervo o un caballo a tener un húmero o un fémur, vamos a intentar ver qué es lo que ocurre cuando ya entramos en lo que sería la superficie de esos restos. ¿Cómo encontramos esos huesos? Si esos huesos están enteros, si no están enteros, vamos a poder reconstruir los procesos de carnicería. Ese proceso de carnicería va a implicar desde la obtención del animal hasta el transporte al yacimiento, hasta la descarnación, el descuartizamiento, la desarticulación, evisceración, etc. Dependiendo de dónde estén las marcas de corte, creo que no es necesario que os explique qué es una marca de corte. Si pensáis que sí, yo os lo explico ahora mismo. Si alguien no lo sabe, yo saco ahora otro PowerPoint y os lo cuento. Dependiendo de dónde estén esas marcas de corte, vamos a saber si corresponden a una actividad o a otra. Pero también vamos a poder saber, dependiendo cómo son esas marcas de corte, si se han producido con materias primas muy diversas o con un único tipo de materias primas. También sabremos si son diestros o zurdos estos neandertales y el porcentaje suele ser habitualmente más elevado de diestros. Vamos a saber si realizaban todo el transporte, perdón, si realizaban todo el proceso de carnicería en el lugar referencial, en ese campamento, o si por el contrario desarrollaban técnicas para conservar o para almacenar, etc. Tan importante es la manera de sacar los nutrientes externos, la carne, como la médula, la grasa, la sangre. Las técnicas de fracturación también son interesantes conocerlas, reconstruir los patrones, saber cuáles son las tácticas o las técnicas de fracturación. No es lo mismo romper por percusión directa, por percusión indirecta. Esto, los que trabajáis la industria lo tenéis muy clarito. Y lo que sí sabemos es que los neandertales aprovechaban absolutamente todo y que tenían técnicas avanzadas también para obtener estos nutrientes. Y una de esas técnicas, por ejemplo, para la fracturación es el calentamiento de huesos. Si nosotros calentamos mínimamente un hueso, conseguimos que por la parte externa se seque. Ya no tiene las características de un hueso fresco. Entonces, ya no tiene las mismas características de dureza ni de resistencia ante el golpe que nosotros vamos a dirigirle. Y eso hace que se rompan con muchísima más facilidad y que incluso aproveches la médula prácticamente mejor porque si miramos no sé si se va a ver en la fotografía anterior la médula muchas veces queda enganchada, queda pegada a lo que sería la trabécula mientras que si conseguimos calentar y separar se despega totalmente es como si sacases un canelón y te lo puedes comer. Los patrones de fracturación nos están diciendo que son sistemas de fracturar y de aprovechar los nutrientes muy similares tanto en grupos distintos como en yacimientos con una mayor secuencia en la que vemos que efectivamente las técnicas de fracturación o los patrones de consumo siguen siendo similares. No solamente nos interesa el proceso de carnicería sino como comentábamos antes pues la posibilidad de saber cómo tratan esos nutrientes tenemos yacimientos en los que sabemos que los neandertales eran capaces de ahumar la carne para ahumar la carne ya la tienes que extraer de esos animales de una manera concreta o si quieres secar la carne pues sabemos que hay que hacer tiras de carne las marcas de cortes van a estar situadas de una forma muy concreta en esa superficie de los huesos y sabemos que los neandertales tienen un gran conocimiento del fuego y de las posibilidades que ese fuego que esos hogares nos están nos están ofreciendo y no solamente para cocinar sino también como un elemento acondicionador del espacio jerarquizador y como un elemento de limpieza como un elemento que decimos muchas veces profiláctico es una manera de eliminar los residuos ¿no? pues tampoco eran tan brutos como para estar viviendo en medio de la basura que generan ¿no? sino que son capaces de eliminar y de acondicionar ese espacio en el que están viviendo mucha de estos datos comportamentales os los puedo explicar gracias a algunos yacimientos voy a hablaros de algunos más concretos aunque hay cosas que por supuesto pueden generalizarse a todo el grupo a toda la población de Invertal y os voy a hablar de los yacimientos en los que yo he trabajado más directamente y de los que he podido tener acceso a los materiales y a los estudios uno de estos yacimientos es el Abric Rumaní que está situado en Capellades en Barcelona que pienso que es un yacimiento que más o menos más o menos debería conocer todo el mundo es un yacimiento que tiene una estratigrafía de unos 18 metros de potencia es un abrigo travertínico con una cronología entre los 40 y los 70 mil años aunque en los últimos trabajos se han hecho sondeos y parece que la secuencia continúa todavía algunos metros más los niveles arqueológicos son relativamente finos y están muy bien diferenciados muy bien separados por plataformas travertínicas que se han formado por la propia génesis y por el propio funcionamiento del CARS travertínico lo que tenemos es una conservación excepcional de los materiales y digo de los materiales porque no solamente es de los huesos y de los dientes sino que es un yacimiento en el que se conservan afortunadamente registros que no suelen ser habituales en otros en otros conjuntos y además con la suerte de que prácticamente no hay modificaciones postdeposicionales o fósil diagenéticas los materiales las ocupaciones se han enterrado y prácticamente tenemos instantáneas de cómo fueron esas ocupaciones de neandertales en cuanto a la fauna que encontramos en este yacimiento pues no es que tengamos una variedad específica amplia pero si tenemos unas especies que nos permiten conocer muy bien cómo funcionan estos estos neandertales están aprovechando los recursos que tienen a su alcance y a lo largo de toda la secuencia tenemos un predominio de ciervos y de caballos que se combinan con otros animales más grandes pues como pueden ser grandes bóvidos o rinocerontes en todos los niveles tenemos todo el proceso de carnicería bien documentado que culmina como veis en la en la diapositiva no solamente con la obtención de los nutrientes externos e internos sino que encima eran ya capaces de reciclar estos huesos de los animales de mayor tamaño para elaborar herramientas en hueso por otro lado algo muy moderno también la industria lítica simplemente os voy a dar cuatro pinceladas porque tampoco no quiero entretenerme en eso es una industria husteriense típica de denticulados en los que predomina el sílex toda la cadena operativa está presente hay sílex de muy diversos lugares que nos estaría indicando también esa movilidad de los grupos y sobre todo hay una abundancia muy significativa de remontajes tenemos todas esas secuencias sabemos dónde han tallado dónde han utilizado esas herramientas y para qué las han utilizado o sea tenemos una información de primera mano que es que es muy muy importante los hogares en este yacimiento se conservan muy bien hay niveles arqueológicos en los que hemos documentado hasta 50 hogares 50 hogares que han servido o han tenido funcionalidades distintas sabemos que tenemos hogares como quizás estos hogares centrales que veis aquí por ejemplo en esta imagen que son los que se utilizan para cocinar o para comer incluso para limpiar después las basuras los restos de esa comida y eliminarlos en esos hogares pero si os fijáis a lo largo de la pared vemos más manchas de color negro están más o menos separadas a un metro y medio dos metros unas de otras y son hogares de reducidas dimensiones o mucho más pequeños que no tienen material no tienen restos de talla no tienen fragmentos de huesos calcinados ya sabemos que no se han utilizado para eliminar residuos y que en muchas ocasiones ni siquiera son hogares completos sino que son desplazamiento de brasas entonces son lo que nosotros hemos interpretado como fuegos de iluminación o fuegos pues de mesita de noche para dormir o sea están situados de tal manera que te permiten pues dormir sin tener excesivo frío y protegido también de cualquier susto nocturno que puedas que puedas tener las características de la sedimentación de este yacimiento ha hecho posible que sea uno de los yacimientos en los que se conservan restos de madera de manera excepcional y los tenemos conservados tanto en negativo es decir el la 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 rama el árbol la herramienta la estaca el palo la lanza vale se ha quedado ahí abandonado ha habido una reactivación del CARS se ha cubierto de carbonato cálcico la madera no se conserva se elimina pero si dentro de ese travertino vamos a encontrar el molde perfecto del objeto de madera que había dentro que sería por ejemplo a ver este ejemplo que tenemos aquí abajo que no sé si lo veis bien pero es es un árbol es un árbol no un árbol que creció allí sino un árbol cortado porque se puede ver perfectamente donde están no sé si decir hachazos donde están los cortes que se han hecho con las herramientas líticas incluso como algunas ramas están cortadas directamente no pues no debían ser útiles o lo que sea entonces este árbol finalmente no se utilizó y quedó toda la impronta del árbol ha quedado allí en otras ocasiones como el que vemos en la fotografía inmediatamente superior este de aquí son árboles de tronco relativamente delgado con un diámetro aproximadamente de unos 10-15 centímetros 20 como mucho que tiene ramas seccionadas que pensamos que se han podido utilizar como parapetos como barras apoyadas en la pared del abrigo para utilizar después algún tipo de protección también y de alguna forma proteger esas zonas en las que se están habitando porque una de las cosas que no os he dicho y que es realmente muy importante por lo tanto es mea culpa es que este yacimiento lo estamos excavando en extensión y estamos excavando más de 350 metros cuadrados no es que estemos excavando superficies pequeñas sino que tenemos una amplia una amplia excavación estos objetos de madera que en ocasiones están apuntados como os decía antes en otras ocasiones están quemados han perdido su funcionalidad o su utilidad y han sido directamente tirados a los hogares o simplemente utilizados como como leña en los hogares utilizados como combustible uno de los niveles el nivel I que está datado en 45.000 años incluso hemos recuperado un haz de leña o sea se ven todos los fragmentos de ramas recogidas en el bosque y amontonadas una encima de la otra que pasa que claro aplastados y fosilizados pero se puede ver perfectamente como son y el ejemplo que veis en la fotografía es un dibujo en realidad es este dibujo de aquí que corresponde grandes rasgos a esta fotografía de aquí verás tú es en realidad un objeto de madera que se carbonizó y al carbonizarse sí que se ha conservado en positivo ¿vale? porque los carbones sí se conservan no sé al perder todo el componente orgánico cuando se inicia la fosilización o la sedimentación de estas superficies no se pudren porque ya tienen más componente mineral que orgánico entonces hemos podido recuperar objetos de este tipo tenemos tres que hemos interpretado como bandejas porque en realidad se han podido identificar la madera y sabemos que son corteza de pino son trozos de corteza o sea no es toda una madera tal cual sino que son trozos de corteza este tipo de tratamiento estas bandejas de madera las utilizan o las utilizaban los aborígenes australianos por ejemplo para para cocinar incluso ¿qué más podemos saber de los de los neandertales y de su comportamiento que yo creo que con lo poco que hemos visto hasta ahora podemos ver que hay que empezar a cambiar el chip que es una de esas cosas que siempre tenemos como la necesidad de justificar de que eran muy modernos de que tienen un comportamiento relativamente o efectivamente muy moderno otros de estos yacimientos son los yacimientos de Bangar y de Goran que se encuentran en el Peñón de Gibraltar este de aquí es Bangar Cave tiene una secuencia también bastante amplia en el que se han recuperado o se han identificado distintos niveles datados los más antiguos en torno a los 90 100.000 años yo os voy a hablar concretamente de las ocupaciones de 41.000 años y de las de aproximadamente 90.000 voy a hablaros de una de las más modernas y una de las más de las más antiguas es un es un yacimiento Bangar Cave en el que sí que vemos que hay una variabilidad de fauna representada y en la que es interesante la presencia de mamíferos marinos y de moluscos sobre todo la especie más representada es la cabraíbex que bueno viendo el Peñón pues tampoco es de estas cosas que digas nos va a sorprender quiere decir que otra vez están aprovechando los recursos que tienen inmediatamente pero sí que es cierto que es un yacimiento en el que también se han identificado o se ha identificado el aprovechamiento de las otras especies o sea no están allí por casualidad sino que están allí como producto también de la dieta de estos neandertales el comportamiento que se ha podido observar en cuanto a organización del espacio sí que es cierto que no se ha excavado a la misma superficie pero que en el abrig romaní perdón pero por lo que se ha excavado en los últimos años hay zonas que son muy parecidas a algunas de las zonas del abrig romaní en cuanto a la presencia de hogares al uso de los hogares como zonas para eliminar residuos etcétera de focas de una falange de foca que tiene marcas de corte que deja claro la interacción de esos humanos con este tipo de animales y pensaréis pues eso en una falange ¿por qué? porque cuando hablamos de mamíferos terrestres las marcas de corte en las falanges no nos están indicando directamente un consumo pero la anatomía de estos animales es muy distinta a la de los mamíferos la de los mamíferos terrestres y también se han encontrado marcas de corte en delfines en ningún momento se está planteando la posibilidad de que estos neandertales tuviesen las capacidades cognitivas para montarse en un barco o hacer una balsa y adentrarse al mar pero sí sabemos que tenían un perfecto conocimiento del medio que sabían perfectamente cuándo eran los ciclos reproductivos de estos mamíferos y de cuáles podían ser probablemente los resultados de determinados fenómenos climáticos o marinos en el que en muchas ocasiones animales como los delfines podían quedar varados por lo tanto dentro de sus estrategias de estos neandertales sureños estarían estas estrategias de merodeo de playas de buscar entre los que también se ha identificado lo que sería el marisqueo y ya no es el aprovechamiento de moluscos en este caso son mejillones sobre todo sino porque sabemos que existe una selección de los mejillones que se quieren comer prácticamente todas las conchas de mejillón encontradas están alrededor de un hogar y prácticamente todas tienen el mismo tamaño no es que hayan dicho ahí va mejillones no nos lo llevamos sino que han hecho una selección o sea están en las zonas de estuario también buscando este tipo de alimento que en el caso de los mejillones casi deberíamos hablar de recolección el otro yacimiento de Gibraltar Gorham's Cave es interesante porque también se han encontrado este tipo de mamíferos marinos con evidencias de aprovechamiento y sobre todo es importante también porque tiene las evidencias de los últimos neandertales en la península en la península ibérica y porque se ha identificado el aprovechamiento de otro tipo de animal que se supone que implica un comportamiento humano muy moderno que son esos animales pequeños sobre todo los lepóridos los conejos y determinadas aves destacar que los dos grandes niveles el nivel 3 y que sería el nivel de paleolítico superior y el nivel de paleolítico medio que es el nivel 4 tienen unas características en lo que al tratamiento de la fauna se refiere muy parecido en ocasiones no podríamos diferenciar viendo un simple gráfico si estamos hablando de los niveles del paleolítico medio de esos neandertales o del paleolítico superior si seguimos con el aprovechamiento de estos animales pequeños sabemos que los neandertales también consumían otros animales como por ejemplo las tortugas que se han evidenciado en algunos yacimientos también en la península ibérica como en la cueva de Bolomor o en la cueva de Torrejones en Guadalajara y también el consumo de peces por ejemplo en Cueva Millán en Burgos no solamente hay restos de peces sino restos de peces con marcas de corte con evidencias de aprovechamiento y por supuesto también bueno destacar que en Bolomor también se consumen los conejos si estamos hablando de dieta y no de cuestiones gustativas pues deberíamos incluir también a otros neandertales en esta dieta y como ya ha explicado el doctor Rosas anteriormente el sidrón es uno de esos casos de canibalismo por lo tanto pues también formaban parte de la dieta de los neandertales ellos mismos y no solamente en el sidrón sino también en otros yacimientos como por ejemplo Moulaguercy o Comgrenal en Francia tradicionalmente ha habido otros yacimientos de neandertales en los que se había identificado la posibilidad de la existencia de ese canibalismo pero posteriormente como en Caprina o en Engels II en Bélgica se ha demostrado que no es que las huellas observadas no responden a un aprovechamiento sino que pueden responder o a procesos postdeposicionales o incluso al posterior tratamiento y limpieza de esos fósiles las evidencias que hay de canibalismo hasta ahora y lo que nos están diciendo es que sería algo muy poco habitual que se produciría en momentos de estrés alimenticio o en cuestiones de supervivencia de momentos de hambruna si intentamos hacer una recopilación de estos datos vamos a acabar perdón vamos a acabar con esta frase final de este comportamiento moderno de estos neandertales en el que vamos a poder decir que tienen una dieta de origen animal muy bien establecida claro que las posibilidades de que se conserven los vestigios animales es muchísimo más alta de que se conserven los vestigios vegetales sí que es cierto que las proteínas animales el consumo de carne estaba bien bien integrado en la alimentación que va a que está sobre todo basado vamos a decir en esos macromamíferos y dentro de los macromamíferos los macromamíferos terrestres pero sí que se incluyen en la dieta otro tipo de animales como pueden ser esos animales esos macromamíferos marinos o las presas pequeñas que cada vez vemos que tienen también más importancia sobre todo porque finalmente tenemos que identificar si un animal ha sido consumido por las evidencias que los humanos han dejado en esos huesos y muchas veces pues para comerte un pez o para comerte un conejo pues no necesitas hacerle marcas de corte en todas las partes de su esqueleto probablemente no haría falta hacerle marcas de corte en ningún sitio sí que es cierto que en los últimos años pues cada vez sabemos más cada vez aprendemos más encontramos nuevas técnicas para analizar los restos y ahora sabemos por ejemplo identificar mordeduras humanas y diferenciarlas de las mordeduras que producen otros carnívoros porque este tipo de presas pequeñas probablemente eran más fácil de consumirlas utilizando las manos y los dientes no necesitas una percusión directa para romper un hueso de conejo sino que lo vas a romper utilizando la boca también como tercera mano como también se ha sugerido en la charla anterior todo este tipo de obtención de estos animales nos está indicando que los neandertales explotaban todos los recursos que tenían a su alcance las diferencias que vamos a encontrar van a ser regionales o van a ser geográficas muchas veces no es que no exploten pues que os voy a decir en el centro de la península recursos marinos pues es que tendríamos que hacer la ola quizás si tuviésemos estas por lo menos si lo hiciesen de manera sistemática entonces son poblaciones que conocen perfectamente su territorio que saben perfectamente donde pueden encontrar esos alimentos y eso implica la utilización de técnicas muy diversas de técnicas de conservación de planificación también de conocer cómo funciona todo lo que está a tu alrededor y no solamente tú y eso implica también una organización social que sabemos que queda reflejada muchas veces en la organización espacial de los yacimientos de los conjuntos que nosotros trabajamos y que en definitiva nos están diciendo que estos humanos pues tenían un comportamiento realmente moderno los últimos estudios que se han realizado sí que es cierto que ya no está de moda pues saber qué animales se estaban comiendo las poblaciones sino que cada vez intentamos ir un poquito más allá las técnicas nos están permitiendo saber mucho más no solamente de lo que comían sino como hemos visto antes de muchos otros aspectos referentes al estudio de la evolución humana en el caso de los fitolitos y de los almidones nos están permitiendo darle el valor real que debieron tener los vegetales en la dieta de estas poblaciones no parece lógico o no parece realista pensar que hay poblaciones que se sustentan siempre exclusivamente solamente de carne de recursos cárnicos sí que es cierto que tenemos a los esquimales que no tienes muchos otros recursos pero no podemos pensar que esto sería viable en unas latitudes en las que sí que tienes otros alimentos otro tipo de recursos que explotar entonces los últimos estudios que se han realizado con además individuos neandertales clásicos también no con no con cualquier resto nuevo sino con restos de sanidad por ejemplo en Irak o España en Bélgica es que se han podido recuperar esos granos de almidón y esos fitolitos en el sarro dental que nos están diciendo no sólo que se estaban consumiendo vegetales había también una alimentación vegetal sino que además esos vegetales habían sido transformados tenían también la capacidad de saber pues que cocinados o hervidos o a la brasa como los estuviesen cocinando podían aprovechar muchísimo mejor sus recursos y probablemente favorecer la asimilación de los nutrientes que estaban intentando ingerir pues por ejemplo se sabe que se han puesto algunos ejemplos de pues desde el ordeum la cebada salvaje a fabáceas incluso a dátiles de palmeras o sea no es que decir que están aprovechando y por supuesto los dátiles son de sanidad no son de spa es también y después toda la información que podemos extraer de los isótopos y del microdesgaste dental lo que nos están diciendo es que muchas veces la dieta hipercárnica de los neandertales pues quizás no lo era tanto sino que los vegetales tenían un peso específico muy importante y que además depende mucho de las latitudes en las que estemos de la situación geográfica en latitudes frías va a ser más habitual consumir carne y en latitudes más meridionales en los que la diversidad de alimentos es muchísimo más amplia pues la ingesta de otro tipo de recursos pues es más habitual que de alguna manera podríamos decir que tendríamos ya en nuestro caso el inicio de la dieta mediterránea ya para acabar simplemente decir que sabiendo lo que comemos intentando ver qué es lo que comían estas poblaciones cómo se lo comían o cómo explotaban esos alimentos cómo los obtenían podemos llegar a saber muchas cosas de ellos no solamente de su anatomía o de su fisiología de su cultura material que veremos después también o del simbolismo en el que tampoco he querido entrar pero sí que esta humanización que estamos forzándonos a hacer porque de alguna manera nos estamos como nos sentimos como que les debemos algo y yo creo que muchas veces lo que simplemente tenemos que hacer es seguir escuchándoles simplemente daros las gracias y espero que no os hayáis aburrido de ser